Buenos días a todos. La verdad que ahí le decía a algún otro colega que nuevamente acá en Punta Alta, en el distrito de Rosales, muy contento, bueno, porque cada vez que venimos a Coronel Rosales y a Punta Alta, venimos, o me toca a mí venir, para generar buenas noticias. Cuando empezamos este proceso, en su momento de generar, a partir de que Oscar Orman se sumaba al Frente Renovador, de generar un espacio mucho más amplio, un espacio en unidad, y el espacio ha ido, consecuentemente, creciendo. Arrancamos teniendo un solo concejal, Gabriel Maciel, que ha hecho el esfuerzo de representar al Frente Renovador, y después se sumó Roberto, y la verdad que hemos empezado a trabajar muy bien en el Consejo Liberante, tanto con el grupo que encabezaba Alejandro Siracusa, que fue nuestro candidato a intendente, y hoy nuevamente estamos acá en Punta Alta por dos noticias, o tres. Una, mostrar acá claramente la unidad, la madurez de todos los dirigentes de Punta Alta y de Coronel Rosales, para estar juntos, para elaborar y trabajar en un proyecto comunitario. Segundo, para inaugurar este local, que es donde nos va a juntar a todos, a quienes representan al Frente Renovador, acá en Muratoria 623. Y la noticia más importante del día es un poco que, bueno, Vanessa Rodríguez va a ser nuestra tercer concejal, vamos a tener un bloque de tres concejales. Nos va a aportar, bueno, su experiencia como Presidenta del Consejo Liberante, un trabajo importante liderando un gran grupo de mujeres con las que ya hemos estado compartiendo y charlando por arriba antes de, ni bien llegamos acá. Así que muy contentos de que este espacio, el del Frente Renovador, siga creciendo. Es un poco la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos roles en la provincia y en la sección. Y obviamente todo este espacio en crecimiento en favor de, bueno, de que el espacio de Sergio Massa crezca en la provincia de Buenos Aires, que es nuestra primera responsabilidad. Así que la verdad que cuando nos comprometimos a venir a todos los distritos, en Punta Alta nos pasa algo especial, que es que cada vez que venimos, venimos con buenas noticias y entendiendo que nuestros compañeros, todos los que están sentados en esta mesa y todos los que están del otro lado, han madurado. La idea de la construcción política se hace en unidad, en consenso, y por supuesto en la diferencia, pero en la diferencia que es posible de superar a partir de sentarse en una misma mesa. Así que yo soy el primer agradecido de todos los compañeros que están acá, de este lado de la mesa, que me acompañan. Y por supuesto de todos ustedes, porque la verdad que siento placer de poder venir a Punta Alta cada vez que podemos aportar.